¡Protejámonos todos contra la influenza! Si tienes fiebre mayor a 38 grados, tos o dolor de garganta intensos, decaimiento y dificultad al respirar, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Además, para evitar contagiarte del virus, toma las siguientes medidas de prevención. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo desechable, papel higiénico o con el ángulo interno del codo. Ventila tu casa, permitiendo la entrada del aire. Limpia con desinfectante las manijas de puertas y los pasamanos, así como teléfono, mesones y objetos de uso común. No escupas en el suelo y lo más importante, no te automediques. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.